Luego de dos exenios priistas, San Luis Potosí vive una gran transformación con la llegada de Ricardo Gallardo Cardona. Nuestro Estado sufrió durante más de una década de simulación y corrupción que impactó de manera directa en la sociedad, pues en esa década la pobreza siguió creciendo, pues mucho dinero de los programas sociales no llegaba a su destino y en cuanto a obra pública no se registró ninguna obra importante. Nuestra entidad sufrió durante muchos años el abandono, el desinterés por la gente más necesitada y por si fuera poco muchos de los recursos económicos se perdieron entre los callejones de la corrupción. Es muy decepcionante y enoja ver que en todos los rubros que se revisan brotan corruptelas y dejan al descubierto la simulación, pues inauguraron obras que solamente eran una farsa y una burla para la sociedad potosina. Ricardo Gallardo Cardona ha mantenido un ritmo de trabajo de 24-7. Se puede ver en las calles, en las casas, donde ya empiezan a llegar los programas sociales, en apoyo de los jóvenes, las madres solteras, las personas de la tercera edad y los estudiantes. Un ejemplo de esta diferencia es en el manejo de la pandemia, donde con acciones rápidas y determinantes se apoyó a las personas con pruebas de COVID y eso ayudó a prevenir un crecimiento exponencial. Hoy nuevamente tenemos que sumar esfuerzos y usar el cubrebocas, la sana distancia y no olvidar vacunarse o ponerse el refuerzo correspondiente. Hoy celebramos que en nuestro estado hay cambios profundos y son evidentes en apoyos sociales que superan los mil millones de pesos y proyectos de obra urbana en todo el estado que ascienden a más de 5 mil millones de pesos. Sin duda, luego de años de rezago en San Luis Potosí, no será fácil salir adelante de todo ese abandono y daño que le hicieron al dejarlo paralizado tanto tiempo. Los daños que dejaron los gobiernos de Juan Manuel Carreras y de Fernando Toranzo son muchos e incalculables en todos los reglones y en todas las regiones. En este sentido, también podemos destacar el combate a la corrupción que está realizando el gobernador y las instancias correspondientes. A un poco más de 8 meses, hoy vemos importantes avances en el combate a la corrupción. San Luis Potosí vive una verdadera transformación en el ejercicio gubernamental, a favor de las familias en cada rincón del estado. En las cuatro regiones hay una serie de cambios favorables en todos los rublos, en salud, en seguridad pública, en educación, generación de empleos, impulso al emprendedurismo y fortalecimiento de la economía local. San Luis Potosí tiene que confiar en su gobernador, quien está haciendo un gran esfuerzo para cambiarle la cara al estado para que miles de potosinos que viven en la pobreza tengan oportunidad de salir del rezago social. No podemos negar que falta mucho camino, pero es esperanzador ver que en apenas ocho meses se han superado los indicadores de gobierno de los sexenios anteriores. Nosotros como legisladores federales estamos comprometidos con la ciudadanía para seguir gestionando desde el Congreso de la Unión recursos públicos para que San Luis Potosí reciba más presupuesto para que el gobierno de Ricardo Gallardo pueda seguir con más obra pública. Sumemos esfuerzos para hacer de San Luis Potosí el mejor lugar para vivir.